buenas a todos como anda gente estamos acá para comentar el día de hoy un nuevo tema de los gans ni más ni menos mientras nuestro querido ale sigue por tierras lejanas viajando por allá love and roses saca un nuevo tema y esto es un poco como el cometa holiday algo que pasa cada unos 75 años y bueno y es es importante comentarlo es importante anunciarlo porque bueno estamos hablando de unas bandas más grandes y más importantes de no sólo el rock sino de la historia de la música en general vamos como siempre digo a poner un poco en contexto no rápidamente postaba hablando de los gans todos más o menos conocemos la historia de los gans en el año 87 sacan lo que para mí es uno de los mejores discos de todos los tiempos el apetite for destruction 12 temas 12 hits perfecto luego en los 90 principios 90 91 sacan los dos y un illusion y un illusion 2 con muchos temas muy buenos no que yo colo y man quedó un crack que no me berré ya utilizando teclados y otras cosas el apetite es un disco duro es un disco no es que los y un illusion no sean duros pero un disco mucho más crudo todo lo acordaremos no porque cantos de jungle que rock el queen la mar en coche el un illusion se mete que ya hablaremos de él hay que hacer justicia por él el señor dc reed luego en el 93 sacan un disco de versiones muy punk versiones más que nada punk de el espagueti incident no cierto y de ahí hasta la fecha poca cosa chai ni democracia ni 2008 y poca cosa en el medio entre la peta y el espagueti incident tenemos cambios de formación importantes no siendo los únicos tres pilares constantes axel en la voz es la llena guitarra da fe en el bajo y luego a partir del use your illusion 1 dc reed que no sé por qué se le ha dado menos bola a dc reed que al resto de de sus compañeros cuando dc reed es luego de axel el miembro con con más años en la banda no cierto el el miembro más longevo de la banda y es que desde el use your illusion 1 hasta la fecha dc reed se ha mantenido inamovible en la banda y es para mí un muy buen tecladista es un buen tecladista mete también lindas composiciones y acá creo que en este tema se le dio un poco de de justicia pero no no alargamos mucho a la cosa la cosa es que en el 2016 vuelve luego de una novela una novela yo no sé si todos recuerdan pero pero fue una novela muy interesante muy divertida axel llegó a llamar cáncer a slash que slash fue un cáncer para los gans and roses slash recuerdo que le dedicó un tema a axel en su primer disco solitario crucify the dead conoció born en las voces aparte muy lindo tema y bueno días y venidas que hace no dejaba al público usar la letra slash un kilombo fue un kilombo de hecho fue tan kilombo que en ese 2016 la gira se llamó la gira de reunión not in this lifetime que traducido sería algo así como no en esta vida no es cierto por ejemplo que decía axel cuando me preguntaban si se iba a reunir con los con los músicos originales pasaron muchos músicos por la banda muchos muy buenos aparte tuvimos a buckle head bestia tuvimos a dj ashba de six i am músicos tuvimos un montón más la cosa es que del 2016 para esta parte todos hubiésemos esperado que desde que se reunieron los gans sacaron un nuevo disco no fue así no fue así los gans han sacado hasta ahora singles que hemos tenido bueno lo primero que que largaron allá por 2018 fue shadow of your love un single que en realidad no lo grabaron ellos un single viejo tiene la grabación de de los músicos originales tiene a easy tiene a steven axel slash daf pero bueno era un era un tema inédito ya había rondado en algunos lados pero bueno la versión esta era inédita remasterizada y la mano en coche luego ahí si en 2021 largan absorb absorb un tema que fue inicialmente pensado para el chine democracia o sea fue compuesto por axel para el chine democracia de 2008 se meten slash daf le ayudan las composiciones de hecho aparecen en las composiciones y terminó siendo el primer tema desde el el sympathy for the devil en esta axel slash daf no es cierto tenemos también a Richard Fortus en la otra guitarra un muy buen violero me parece a mi un mes después largan hard school el que para mi es a la fecha el mejor tema que han lanzado en esta reunión de axel slash y daf sigue siendo el mejor tema que han lanzado lo poco prolífico de los guns claramente no es culpa de de slash o de daf de hecho el año pasado slash sacó un disco y desde el spighting sin parar ya sacó muchos discos recordamos rápidamente con slash snake pine sacó it's five o clocked somewhere en el 95 ain't life grande en el 2000 con baby revolver todos recordaremos baby revolver todo es muy bueno baby revolver sacaron contra en el 2004 libertad en el 2007 en solitario saca un primer disco en solitario en el 2010 llamado slash que serviría como semilla para lo que después sería slash feels mike kennery and the conspirator con el que sacarían cuatro discos el apocalyptic love del 2012 el war on fire del 2014 el living the dream del 2018 y el 4 del 2022 el año pasado y daf también sacó varios discos porque daf además de todo el combino de revolver que estamos diciendo donde también está Matt Zoru sacó neurotic outsiders con neurotic outsiders bandú neurotic outsiders tenía el violero de los spittles tenía también a Matt Zoru llegó a estar hasta Billy Idol en ese proyecto cortito en el que sacaron un discazo y después con su banda Loaded saca tres discos más Dark Days Sick y The Taken y estuvo también en otros proyectos y tuvo algún disco solista digo tuvo mucha cosa sin embargo en todo este tiempo los Guns and Roses como discos solo han sacado Jenny Democracy y es por eso que se le está reclamando ya mucho a la banda que debería sacar un disco no es cierto deberían sacar un disco pero bueno terminando un poco con el contexto vamos derecho al tema quienes recordamos la época más dorada de los Guns y quienes intentamos como músicos sacar algunos de sus temas recordemos que no eran temas fáciles no eran temas fáciles no tanto por lo complicado de la calidad de los músicos en sí que son buenos músicos pero no estamos hablando de Tool no estamos hablando de Dream Theater sino más que nada por un tema por lo menos esto es lo que me pasaba a mí ojo hablo desde mi experiencia por un tema de estructura los Guns los temas no todos obviamente pero la mayoría de los temas o por lo menos los más recordados por todos tenían estructuras bastante complejas no se quedaban en el estrofa estribillo estrofa estribillo solo estrofa estribillo sino que solían tener intro outro varios puentes varios solos de parte de Slash momentos para que explote la voz de Axel momentos en los que habían temas en los que estaba toda la voz allá arriba cambios de tono cambios de ritmo eran temas muy ricos lo que me está pasando con estos últimos con estas últimas canciones tanto con Absurd como con Harkul y con lo que me pasa es que no veo eso no veo eso a ver Absurd fue pensada inicialmente para el Chinese Democracy y se nota un poco se nota se nota porque tiene un sonido que si bien también te puede recordar por ejemplo a Coma tiene un sonido muy Chinese tiene un sonido muy Chinese Democracy no me parece mal tema pero pero se nota mucho que es del Chinese Democracy y peca de repetitivo si bien está bueno está duro está fuerte peca un poco repetitivo Hard School no se nota que es del Chinese Democracy se ve que deben de haber metido bastante mano Slash y Duff porque yo lo escucho y parece un tema por el sonido más que nada de la época del Appetite es un tema muy hard rock ochentoso está muy bueno por eso me gusta tanto está muy bueno y con una voz que dudo que sea esa pista de voz de Hard School sea muy muy nueva o capaz está muy tocada porque tiene una voz muy rasposa este tema si el Absurd me llevó al Chinese y el Hard School me llevó al Appetite perhaps me lleva a Use Your Illusion me lleva a esa época una intro de teclado muy bien metida creo yo que es de DC puede llevar a CD Axel tiene también a una tecladista a otra tecladista a los Gans Melissa creo que se llama Merisa pero creo que es de DC por lo que sé en el video dato interesante salió con video este tema salió con video en realidad es el primer video oficial de la banda en muchísimos años videoclip de la banda en muchísimos años a ver los Gans en su buena época tenían muy buenos videos todos recordaremos los videos de November Rain de Strange de Welcome to the Jungle eran videos muy buenos incluso los videos más sencillitos como podían ser el de Switch Out of Mind o el de Guardian of Eden tan bueno tan bueno después te diría que después del Dury Illusion ya se terminaron los videos el Channel Democracy no tuvo videos no tuvo ni un solo videoclip y eso es lo primero interesante para decir de esto que además del tema lo sacan con un videoclip que es su primer videoclip creo yo que en 30 años más o menos no es un videoclip que te rompa los ojos o sea es imágenes de la banda tocando en la gira y la banda girando y eso con la música de fondo no mucho más no no retrotrae a las buenas épocas de los videoclips de los Gans y es que los Gans están un poco ya en modo automático para estas cosas con el tema se nota un poco de eso porque el tema justamente no no le vas a ver estructuras muy complejas no le vas a ver mucho arpegio no le vas a ver dos o tres solos le vas a ver arranca con la intro tecladito cortita y ya se mete en la estrofa tiene tiene unos estribillos que me parece están buenos con unos coros muy Guns and Roses muy lindos por la mitad del tema tiene un solo de Slash que a ver que juega con lo típico de los solos de Slash no 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 tiene mucho recurso ya visto de Slash le da la pentatónica con fuerza y termina subiendo cada vez más hasta terminar ahí arriba en el mástil dando una sensación de epicidad por por los por las notas tan agudas y unos 30 segundos se mete después el solo otra es el teclado yo no soy mucho de los teclados honestamente pero en realidad esto creo es piano pero está muy bien metido está muy bien metido y por eso es que hablo de que tendría que haber justicia para Dizzy Dizzy es gran músico y normalmente en los shows en vivo no se le no se le aplaude tanto como al resto de sus compañeros me parece un desastre está bien el tema no le vamos a poner puntaje porque no es un disco pero está bien el tema también fue fue compuesto para el Charlie Democracy hay mucha gente de eso no le está gustando como que dice que los gans están revolviendo un poquito el baúl de los recuerdos pero yo creo que muchas bandas hacen esto de agarrar temas que quedaron colgados de composiciones de que venían siendo para otro disco arreglarlos un poquito y sacarlos otra vez si es verdad estaría bueno que empiecen a hacer cosas nuevas si es verdad que estaría bueno ya saquen un nuevo disco me encantaría si pudieran meter videoclips como los de antes producidos bueno ellos pueden es una banda millonaria es una banda que llena estadios que desde que volvieron en el 2016 no han parado de girar no han parado de girar es una locura lo que están girando y la guita están haciendo tienen todo para hacerlo si quieren tienen todo para hacerlo si quieren creo que es un tema que cumple que no está mal que está bueno que me lo trae un poco a lo que es el Your Delusion la voz de Axel está bien no te mete los audos tan rasposos como antes pero te mete los audos a ver Axel yo no creo que Axel hoy en día esté cantando mal no creo que Axel hoy en día esté cantando mal si creo que Axel hoy en día está teniendo problemas para meter los falsetes rasposos como los metía antes el falsete así de rasposo se le está complicando excepto curiosamente para cuando giró con ACDC cuando giró con ACDC y uno decía todo hace medio desastre porque ACDC es solo falsete rasposo por alguna razón ahí cantó muy bien muy bien está muy bien muy bien como como canta pero hoy en día las voces más graves o falsetes no tan rasposos lo mete bien es más a veces me hace acordar un poco al falsete de King Diamond un falsete limpio pero no desafinado bien metido no mucho más para decir no mucho más para decir el bajo de Daf está bien no tiene aquel ataque de otros temas como si lo tiene en Hard School el tema anterior ese ataque con ese brillo claramente tocado a Pua medio latoso que tanto me gusta en este no lo tiene un bajo más más solemne más grave y ya está no es un tema que explote no es un tema que reviente es un tema de tipos medios y que me recuerda a esa época pero menos complejo con menos vueltas con menos cosas será parte de este un disco no sé ojalá saquen un disco una vez ya creo que es tremendamente necesario que saquen un disco y y bueno eso sí van a van a seguir girando con estos temas desde que han agregado Absorb Hard School o incluso Shadow Your Love lo han agregado al Zeldis y siguen haciendo Zeldis en vivo de 3 horas y pico seguramente empiecen a tocar este tema en vivo vamos a ver cómo lo defienden en vivo cumple está bueno no me vuela la cabeza pero nueva música de Logans se agradece siempre muchas gracias gente por acompañarme comentenme qué les pareció si les gustó si no les gustó si están esperando un nuevo disco de Logans si ya les soltaron la mano a la banda o qué onda saludos que la melodía oscura nunca se apague nos vemos la próxima y la Gracias por ver el video.